¡Gracias por ver el video! La tarifa de los bomberos voluntarios, decime qué sensaciones tenés en el día de hoy. Emoción terrible. Mirá, la compramos y le digo a mi marido, no, ¿a qué vamos a sacar? Le digo, nada. La verdad que más contento no podemos estar. Estabas de pileta y no tenías idea. Yo había ido a la pileta y antes salí me decía mi marido, tenés el teléfono a mano por la duda de que te llamen. Le digo, no, ¿a qué me van a llamar? Y ahora recién me fue a buscar y dice, anda, anda, que está en la casa de tu mamá. Así que corrí. ¿Crees que estaba la posibilidad de ganar la casa o más bien creías que se la iba a ganar otro? No, no me imaginé nunca que me la iba a sacar. La compramos siempre, pero bueno, habíamos dejado de comprar un tiempito y volvimos. Este año hicimos el esfuerzo, gracias a Dios y bueno, acá estamos. Jorgelina, bueno, y tenían casa, esto para ustedes es realmente importante. Mirá, compramos el terreno de los de Bagley allá en La Esperanza y estábamos levantando, pero no podíamos techar todavía, así que estábamos en ese paso. Así que una alegría hermosa. Felicitaciones, Jorgelina. Muchas gracias. Muchas gracias.